Hola de nuevo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo por aquí con un nuevo vídeo de limpieza. Esta vez vamos a ver lo que nos da tiempo de hacer en una hora. Bueno, pues como os decía, en este vídeo lo que vais a ver es lo que me da tiempo de hacer en una hora. Las cosas básicas de la casa que sí o sí hay que tener estas siempre. Sin meternos en profundidad, pero bueno, por lo menos siempre sacar una horica para hacer lo más esencial de la casa. Y luego si nos queda tiempo, pues dedicarle media hora o una hora a algo en concreto, hacer algo más a fondo. Pero por lo menos, pues eso, tener la casa recogida. Bueno, os acabo de enseñar el multiuso este de Acevia, el desinfectante. Y esto es lo que estoy utilizando, que lo dejo ahí pues puesto mientras me voy organizando los platos. Para ahora darle con la valleta, que esto es, bueno, el escurrido de los platos, que suelta agua y que después de escurrirse los platos y los vasos. Y cada vez que friego de nuevo, pues lo que hago es que le echo el desinfectante este y le doy con la valleta. Lo dejo seco y lo vuelvo a utilizar. Cada dos, tres días, cuando ya ha sido bastantes veces las que ha estado ahí el agua escurriéndose, le pulverizo lejía y lo friego con el estropajo, ¿vale? Porque sabéis que de quedarse el agua ahí, pues al final sale mojo, se pone eso como baboso, así que bueno. Le voy dando, como os digo, con el multiuso de la valleta y cada dos, tres días le doy más a fondo con lejía, mixto y con el estropajo. Y lo vuelvo a enjuagar. Bueno, estas cosas yo diría que, bueno, que cada X tiempo hay que cambiarlas, pero la verdad es que si las vas manteniendo, las vas limpiando siempre, pues bien, desinfectándolas, dándole colegía, etc. Duran bastante, no es una cosa que se esté dando a golpe ni nada de eso y una vez que la friega se queda como nueva, por lo menos la mía, pues se queda como nueva. Así que es verdad que cuando llevas dos días sin hacerlo, pues se nota el plástico más baboso, etc. Pero bueno, si vais haciendo lo que os digo, esto dura un montón. De hecho, tenía hasta hace poco uno de dos pisos, que lo tenía en la otra casa donde vivíamos antes. Y era un escurridero que tenía abajo para poner los platos, los vasos, perdón, y arriba para poner los platos. Pero me resultaba como, no sé, muy grande ahí, se veía ahí algo ocupando demasiado, un bulto demasiado grande. Y no me gustaba, así que bueno, me he pasado a este, que también lo tenía ya de antes, lo que pasa es que lo dejé a un lado. Y yo que sé, me gusta este más. Así que es verdad que no caben muchos vasos, como estaréis viendo, no caben muchos vasos, porque si pones muchos ya después te tocan los platos con los vasos y así. Pero a veces lo que hago, como mi armario de encima del fregador es donde van los platos y los vasos y tiene la escurridera, a veces no los seco, ¿vale? Los platos por lo menos no los seco y los voy colocando directamente, ¿veis? Lo he dejado que escurran un poco y ya lo estoy colocando en el armario porque si no, no puedo poner los platos. Es lo que os digo, es un poco pequeñico, pero claro, es que tampoco cabe algo mucho más grande porque lo estoy poniendo en el hueco que me queda del fregador. Bueno, que si algún día tengo una casa, espero que sí, me gustaría tener un fregadero doble, o sea, dos fregaderos. No me gusta esto de que esté así el fregadero en un lado y luego va a ir para escurrir porque no sé. Prefiero eso, que sea fregadero doble y conforme vas fregando los platos los vas poniendo en el armario, que sea escurridor y el agua que suelte te cae el fregador y eso no le pasa absolutamente nada. Yo por lo menos las veces que lo he hecho, a mí no se me quedan marcas de cal en los vasos y bueno, en los platos mucho menos, así que eso. Bueno, ya tengo los platos fregados, ya le voy a dejar esta sartén ahí que había hecho algo de comer, no me acuerdo el qué. Y le voy a dejar el quita grasas puesto. Mientras, pues voy recogiendo todo lo que tengo por ahí por la encimera, que tengo las botellas de agua, esos botes de cristal, etc. Y me voy a pasar a darle a toda la encimera con este fliflí, que realmente lo que lleva adentro es limpiacocina este de Mercadona, la botellica esta verde, pues eso es lo que lleva adentro. Y se lo voy a esparcir, pues eso, a todo el frontal este de donde está el fuego, al fuego, a la encimera, en fin. Le voy a quitar todo, porque bueno, aunque no es que salpique a toda la encimera en sí, pero sí que es verdad que la encimera es una cosa que limpio como 20 veces al día, porque siempre estamos en la cocina y al final pues vas dejando cosas, que si haces de comer, que si yo qué sé. Que al final se va ensuciando un montón, así que bueno, le voy a dar bien con agua, mixtol y con el limpiador este que os he dicho. Voy a aprovechar también y voy a quitar las picecillas estas del fuego, que no sé cómo se llama, si lo sabéis decírmelo, pero yo ahora mismo no sé cómo se llama. Bueno, las voy a quitar porque también pues se salpican de hacer de comer, la grasa, en fin, las voy a poner en el fregador también. Y ahora cuando fregue la sartén, pues ya aprovecho y le doy a eso también. Una vez que le he dado a todo con el estropajo, el mixtol y el producto este que os digo, lo voy a ir enjuagando, aclarando, dándole bien a todo. Que es que el frontal este de los manises se queda súper, súper lleno de gotica, o sea, no sé cómo se pueden notar tanto. Está claro que la comida salta, el aceite salta, si hace alguna salsa salta, pero es que aquí se nota todo. Un dedo marcado se nota en estos azulejos, así que hay que darle bastante a menudo. Lo dicho, termino de darle a la parte esa del fuego, de donde tenemos el fuego, la aceitera, etc. Y sigo dándole a la encimera por aquí, por este lado, que también le había pulverizado el producto este. Y se lo voy a quitar también. Y la verdad es que deja un olor y además que siento que da como brillo. En la parte esta donde tengo el perfil, este plateado, se me queda súper brillante con el producto este, así que genial. Y ya, nada más que ver la encimera así despejada, me da un alivio, que no os podéis imaginar el alivio que me da. Bueno, ahora me voy a poner a fregar, como digo, la cosa esta, el cacharro este, que no sé cómo se llama, no soy capaz de recordarlo ahora. Lo voy a fregar y lo voy a dejar aquí escurriendo y ya para cuando vaya a volver a hacer algo, pues lo volveré a poner. La verdad es que esto es una cosa que por más que le dé, una vez que ha saltado a rasa o lo que sea, hay cosas que no se le van. Y mira que esto es nuevo y no tiene mucho tiempo, pero hay cosas que no se le van. Voy a fregar también la sartén esta que había dejado antes a remojo con quitarasa, porque lo que tenía era algo con tomate, no recuerdo el qué, pero algo con tomate. Y pues estaba bastante pegadillo, así que con el quitarasa se me ha quedado súper blandico todo y mucho más fácil de restregarle con el estropajo y de que salga toda la suciedad. Limpio también el fregadero, sobre todo quita lo que se queda ahí en el desagüe. Y es que a este no le puedo poner el filtro este que se pone que tú luego lo quitas y ya te llevas la comida que haya caído ahí. Pues este no se puede porque no tiene agujeros de esos en el centro, entonces no sé dónde puedo encontrar, no sé, en la ferretería supongo. Algunos para este, para que cuando haga, cuando haga no, cuando fríe los platos y eso, si se ha quedado algún resto de comida o lo que sea, pues que no me caiga por el sumidero, ¿vale? Que la pueda, pues eso, que quite el filtro y la pueda tirar sin problema ninguno, que no tenga que estar yo ahí con muchísimo cuidado y que no se me caiga nada. Aunque normalmente siempre intentamos vaciar los platos a tope antes de ponerlo en el fregado. Pero es verdad que a veces pues algo siempre se queda, ya no en los platos más bien pues o en la olla, la sartén y todo eso. Bueno, voy a también fregarle el biberón al nene que lo frego con el limpiador este del Mercadona, la verdad es que me gusta muchísimo. Os lo he dicho muchas veces que he probado este y el del Carrefour y el del Carrefour para mi gusto no vale para nada. No sé, no me huele bien, tiene un color raro, es muy líquido, prefiero el de Mercadona. Voy a fregarle también al nene su escurre biberón y eso que también lo tenía ahí para fregar. Y como realmente utiliza dos biberones solamente y siempre tengo eso ahí estorbando lleno de las tapaderas, de los biberones más que nada. Porque biberones, miradlo, lo he puesto ahí en el lado y a la siguiente vez se lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a lavar y así. Así que lo voy a quitar de en medio que si no vamos llenando, vamos llenando y llega un punto que tenemos la encimera súper llena de cosas y ninguna se revan. Así que se lo voy a lavar y se lo voy a dejar guardado y si en algún momento creo que lo necesito, pues se lo volveré a colocar en su sitio. Le voy a dar también un repasico con la balleta a la aceitera y al salero, porque como lo tengo tan cerca de donde hacemos de comer, pues también a veces salta el aceite y ya sabéis que eso se queda súper pegatoso de estar ahí. Así que nada, le voy a pasar la balleta rápido al cajón, al cesto donde lo tengo y a la botella y al recipiente del salero. Y ahora me voy a pasar a recoger esta mesa, que menudo desastre, es lo que os digo, esta es la mesa de paso. Entonces por aquí llega, pues dejo aquí las llaves, dejo aquí la leche, voy a dejar aquí lo que he comprado, dejo aquí el papel, dejo aquí... Y al final te das cuenta y tienes la mesa llena de cosas y la mayoría de veces cosas que no tienen nada que ver con la cocina ni siquiera. Así que nada, me voy a poner y en un momentico voy a quitar todo lo que hay por ahí encima y la voy a dejar súper despejada. Y una vez despejada con el mismo producto que he utilizado para la encimera, lo voy a pulverizar encima de la mesa y le voy a dar. Tengo un calabario con este mantel, o sea, este mantel no hay narices que se esté quieto en un lado. Está todo el rato, pues casi siempre está por delante muy largo y por detrás casi corto que se sale. Y no sé cómo pillarlo. Lo he intentado con las típicas pinzas estas de pillar los mantel en las mesas, pero no me vale porque es demasiado ancha y corta. Entonces no llega la pinza a pillar el mantel. Si tenéis alguna una mesa así como la mía y os pasa lo mismo, pues decidme a ver cómo lo hacéis para que el mantel no se mueva del sitio. Bueno, por aquí estáis viendo el resultado de la cocina. Simplemente me faltaría pasar el aspirador, pero bueno, eso ahora lo veréis que también lo hago. Estoy primero organizando, limpiando y dándole el repaso a todo por encima. Y después me pondré con el suelo de todo a la vez. Para no estar hago esto, paso el aspirador, friego, ahora me voy a hacer esto. Así siento que se pierde más tiempo. Así que bueno, primero lo recojo todo y después le paso el aspirador a todo también. Y me paso a hacer el baño. En el baño, ya os digo, esto es lo básico de todos los días. Que no creo yo que todos los días estemos todas dándole a los manises del baño y limpiando la montpara y limpiando la ducha. Y pues que entonces te tiras todo el día para hacerlo. Así que bueno, es lo básico. Lo primero que hago es echarle un buen chorro de lejía al baño. Le doy con la escobilla y dejo la escobilla dentro mientras hago lo que vaya a hacer. Ahí os enseño que estoy utilizando el don limpio y la lejía que he utilizado. Que como la he gastado, la he sacado para tirarla. El don limpio este me gusta. Sí, me gusta como huele. Como limpia también, pero me da rabia que sea tan espumoso. No sé. Tengo ahí un poco de dilema con esto. Le he echado lo de la lejía, ¿vale? Lo he escurrido, le he dado con la escobilla. Y le he tirado el agua al recipiente de la escobilla porque tenía que tirársela. Y le he dejado el producto echado al baño, ¿vale? Le he dejado echado el don limpio este. Y mientras lo que estoy haciendo es, detrás de la puerta tenemos como una especie de barra para la toalla. Pero aparte de la toalla, pues está el pijama por la noche, lo que nos quitamos por la mañana. Y estaba poniéndolo bien porque esta mañana, esa mañana, pues se ve que lo habíamos puesto ahí de cualquier forma. Y lo estaba poniendo bien. Mientras sigue actuando lo del baño, pues le voy a dar al lavabo con lo mismo, con el don limpio este. Simplemente lo pulverizo. Y me gusta darle con una valleta seca. No me preguntéis por qué, pero a mí con la valleta mojada me hace pelusa. No lo sé por qué, pero casi todos los productos de limpiar, así el baño y todo eso, cuando le paso la valleta estando mojada me hace pelusa. Y cuando se la paso así seca, pues no. Así que primero le he dado al lavabo porque voy a utilizar la misma valleta. Hoy voy a utilizar la misma, así que primero le he dado al lavabo y ahora la estoy dando al baño. Al baño le voy a dar, pues eso, también con la valleta seca. Y bien por todas las capas, dándole capa por capa. Y es lo que os digo, veis, como hace espuma, se queda la espuma ahí entre medias y me cuesta bastante quitarla. Y eso es lo que no me gusta de este producto, que haga esa espuma. Pero bueno, por lo demás está súper bien. Le voy a quitar bien todo el producto, dándole por todos lados, que a veces se nos olvida también darle por la parte de abajo. Yo le voy a dar también hoy, porque es verdad que no siempre le doy, pero mira, hay días que se me enciende la luz y digo, voy a darle por aquí también. Y así que le doy. Le voy a dejar ahora echado el gel este de pato, que la verdad es que este sí que me gusta mucho. El del Mercadona está bien, pero este la verdad es que huele muchísimo mejor. Y ya tendría también el baño terminado. Y paso a hacer el salón, el comedor, el escritorio y el medio, no sé cómo llaman la expo. Por aquí os enseño las dos cosas que voy a utilizar, que es el ambientado de textiles este del Mercadona, el rosa y el plumero. Y sí, lo sé, mi plumero está bastante despeluznado, está sucio, o sea, en plan que está viejo. Y sí, es verdad que lo está, pero no había ido al Mercadona siquiera el único que tenía. Ya tengo en cuenta que una de vosotras me dijo que, bueno, que los lavaba y que se quedaban súper bien. Lo que pasa es que yo en este caso ese no lo he podido lavar porque es que estaba bastante mal, necesitaba cambiarse sí o sí. Pero bueno, ya que los siguientes que tengo nuevos, que los he cambiado ya, pues lo haré, lo de lavarlos y decir que se queda bien, pues para qué vamos a estar comprando constantemente cuando se pueden utilizar un par de veces o dos más. Bueno, en el salón lo primero que hago es poner el sofá bien, estiro bien la fundica esta, que ya sabéis que me gusta a mí una funda bien estirada, que no tenga mucha arruga. Pues ya ahora aquí lo estoy viendo y así de refilón se le ve alguna arrugía así por el respaldar, pero la verdad es que de frente pues no se le notaba. Le pongo el ambientado de este de textiles, se me queda la cámara un poco y me pongo a pasar el polvo. Ya os digo, hace un pasar el polvo súper rápido y súper corriendo, volando. No nos podemos entretener mucho, simplemente es darle un repaso a todo, que se quede todo recogido y curioso, pero sin quedarnos aquí dos horas haciendo cada cosa. Le voy a pasar también el trapo pues a los demás muebles de aquí del comedor, sobre todo esta parte del escritorio, yo no sé si es porque está la ventana aquí tan pegada, aunque tengo que decir que las ventanas las abrimos 15 minutos para ventilar el día y fin. No solemos tener las ventanas abiertas, no me preguntéis por qué, porque no es por nada en especial, pero así es. Le voy a pasar a esta mesa del plumero bien, al mueble de la tele. Bueno, ya sabemos que los muebles de las teles, lo que es la tele, eso coge de pelusa, que todo el aparato que esté allá al lado se llena de pelusas también. Así que por eso siempre que intento, no limpias todos los días en plan trapos, cubos y productos, pero por lo menos pasarle el plumero, quitarle el polvo y tenerlo pues limpico y organizado y curioso. Le voy a dar también a la lámpara esta, que la lámpara esta es lo mismo, esto yo creo que cría pelusas solo. Y aunque no lo vea, porque no llego a ver el de arriba, por ejemplo, pero sé que las tiene. Así que le voy a dejar bien quitado el polvico a todo. Vaya jaleo que tengo con las mesas, ¿eh? Mesa que hay en mi casa, mesa que está llena de cosas. En esta tenemos lo típico, ¿no? Llega de la calle, venga, por el bolso, la mochila, papeles, en fin. Que luego muchas me decís, Vanessa, ¿qué ordenas eres? ¿Qué limpias eres? ¿Qué tal? Vale, sí, limpia está porque no siento que mi casa sea una casa sucia. Pero ordenar, ya os digo yo a vosotras que la mayor parte del tiempo no. O sea, yo la ordeno ahora y a los 10 minutos venimos de la calle y volvemos a dejar el bolso ahí y pues eso. Que es lo que pasa, que llegas y donde primero pillas es donde vas dejando las cosas y al final pues nada más que por tener una mesa y dos bolsos encima es que parece que está el salón súper mal, ¿veis? Solamente he quitado los bolsos que había encima y una caja y ya no hay nada encima de la mesa y parece que está todo súper limpio. Y no, simplemente es pues esos trastos que vamos acumulando y vamos dejando y nos pasa luego lo que nos pasa. El suelo ya sabéis que yo no puedo ya vivir sin esta aspiradora. Yo no sé cómo yo no me había cogido antes una cosa de estas porque es que estoy privada con la aspiradora. O sea, es que lo aspiro todo, la puerta, el patio, todo lo que puedo lo aspiro con ella. Así que bueno, le voy a pasar el aspirador rápido también porque como lo vamos haciendo todos los días realmente no tiene tanto. Lo que pasa que es verdad que bueno, esta casa no es piso, es una casa baja, estamos a pie de calle y entra pues muchísima pelusa, mucho polvo. Ya no es que entre, ya es que tú mismo en los pies te lo vas trayendo. Así que le intentamos dar todos los días por lo menos el repaso con el aspirador. Ya os digo, es que esto es una cosa que hacemos diariamente. Hay veces que se tarda una hora y veces que es media hora lo he hecho, ¿sabes? Porque tiene menos enredos para quitar o lo que sea. Pero el hecho de que nos levantemos, recoger la cocina eso es lo principal porque si no tengo la cocina recogida yo ni puedo hacer de comer ni puedo hacer nada. Y luego ya pues unos días se pasa el aspirador y se frega, otros días solo se pasa el aspirador, unos días paso la valleta con algún producto, otros días solamente paso el plumero. En fin, lo que hace es el baño, de ponerle su lejilla y limpiarlo bien. Y el aspirador en el suelo lo tengo que hacer sí o sí porque aparte de los pelos y pelusas que, bueno los pelos y pelusas no, el polvo y la pelusa que entran de la calle. Ya os lo he dicho que se me cae bastante el pelo últimamente y pues hay muchos pelos en el suelo. Luego el perrillo solo enganchan las patas, me los voy paseando por todos lados y así vamos. Así que no me cuesta nada, que pasa el aspirador son 15 minutos y tienes toda la casa, el suelo por lo menos limpio de polvo y pelusas. Luego ya si hay alguna mancha y no has fregado pues mira pues se ha quedado la mancha en el suelo. Pero por lo menos que si quieres ir descalzo por la casa no se te vayan a quedar los pies como si hubieras estado pisando alquitrán, ¿sabes? Que puedas pisar tranquilamente por tu casa, que sabes que está el suelo limpico y pues os queda mucho gusto centrarte en tu sofá, mirar así de refilón al suelo y ves que no hay ni pelo ni pelusa ni nada por ahí en medio. Así que nada, como os digo, lo he envasado directamente por toda la parte de abajo, ¿veis? He terminado de hacer los dos y ahora pues me empiezo por el comedor, el baño y la cocina. Ya tendría pues todo el suelo de la parte de abajo hecho y me puedo subir tranquilamente a hacerlo de arriba y cuando termine de hacer lo que es la habitación, de recoger la habitación, pues que me quede tiempo, una hora hasta que tenga que hacer la comida, pues me voy a poner a planchar o me voy a poner a guardar ropa o le voy a dar esta ventana. ¿Sabéis? Por lo menos lo tienes todo hecho y luego ya si quieres emplear una hora en darle más profundamente algo, pues lo haces. Y ya estaríamos haciendo la última estancia de la casa, que es la habitación de matrimonio. Bueno, no es la última estancia, ¿vale? Hay dos habitaciones más, hay otro baño más, hay un patio interior y otro exterior, pero sí que es lo que voy a estar haciendo en este día, en esta hora que tenemos para hacerlo. Voy a ponerme a hacer la minicuna del nene, ¿vale? Bueno, la habitación del nene, es deciros que si él durmiese en ella, obviamente la haría también, entraría en mi hora, pero él duerme con nosotros. Y la otra habitación de invitados, que nunca viene nadie, pero bueno, pues no tiene realmente nada que hacer, porque es que esa habitación más que nada la utilizamos para cuando subimos con la ropa, pues la vamos dejando ahí. Hoy toca cambio de sábana, aparte de que toca cambio de sábana, ya os dije en un vídeo que estas sábanas son muy suaves, muy bonitas, todo lo que tú quieras, pero me da mucho agobio hacer la cama con ellas, porque esto se mueve para todos lados, son demasiado suaves, así que aquí estoy en mi canapé buscando unas sábanas que no encuentro, y resulta que es que la había guardado en el armario de donde guardamos la ropa, vamos. No sé por qué motivo, pero estaban ahí. Así que lo que os digo, que las voy a cambiar, porque aparte de que me tocaba cambiar las sábanas, las sábanas estas que tenía antes son muy bonitas, pero es que las pones y se te quedan cortadas de un lado o de otro, les tiras y enseguida salen las arrugas, no sé, son súper raras, es un género súper raro. Es muy gustoso, porque es muy gustoso, tú te acuestas y es súper suavico, pero se van con nada las sábanas para todos lados y se quedan súper raras puestas, y a mí veo una cama que se quede así mal hecha, porque para mí eso está mal hecho, me da mucho colaje, yo necesito que esté recto, en los dos lados igual, y bien estirada, bien hecha, ya veréis que es que, no sé, que soy muy maniática para eso, para poner las cosas rectas y sobre todo cama, sofá y cosas así, es que las veo mal hechas y siento como si no estuviese la habitación bien, no sé, no pega, no queda bien, ¿veis? Ahí me he dado cuenta que en un lado está más largo que en otro, pues le tiro, e intento dejarlo pues a ras de los dos lados, que tenga el mismo trozo, tanto en un lado como en el otro. En la otra, por ejemplo, esto que estoy haciendo de doblar el filo de arriba para ahora meter la almohada y darle la vuelta, no lo puedo hacer porque te llevan las sábanas de abajo, o sea, aunque tú la pilles debajo del colchón, es tan suave, tan fina, que te la llevas por arriba al darle la vuelta a la almohada, así que, ¿las volveré a usar? Sí, las volveré a usar porque las tengo y son sábanas que son buenas, un género bueno y las volveré a usar, pero la verdad es que cada vez que las tengo me da un coraje hacer la cama, no lo podéis ni imaginar, o sea, y ya que a lo mejor la tenga hecha y tenga que subir yo misma a vestirme, no me puedo sentar en la cama porque se deshace o que se sienten los inmigrantes, no puedo, es que me da muchísima rabia. Pues eso, ya tengo la cama hecha, tengo dos cojines como este, pero no sé, me ha dado ahora por poner la almohada, la almohada pequeña y el cojín delante, el otro cojín lo tengo guardado, mañana a lo mejor me da por poner otra vez los dos, pero de momento pues sostengo solo ese cojín y ahora me voy a pasar a darle al polvo a la habitación, que voy a hacer lo mismo, ¿vale? Lo voy a hacer con el plumero también porque ya os digo que no me quiero enfangar mucho, por eso quiero, madre mía, que vergüenza de plumero, y este es el ambientador que tengo para la parte de arriba, ¿vale? Que es el de Blue Sensitive, no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo acabo de ver, pero no me acuerdo ya, solo deciros que huele súper bien, me he estado un montón de tiempo sin usarlo porque ya sabéis que no quiero que el nene huela, pues a olores muy fuertes, pero ya de vez en cuando le echo a la cama nada, un par de chufletazos porque huele bastante, pero es que huele súper bien, huele, no sé, como a colonia de hombre, pero más floral, no sé, huele muy bien. Ya le pasa el polvo a las dos mesitas, a lo rápido y eso, a lo rápido y ligero, tampoco es que tenga muchas cosas que quita de las mesitas, así que se pasa enseguida, y se lo voy a pasar también a las cómodas estas, ya tendría la cama hecha, la ropa la he quitado porque no me daba tiempo a guardarla, la cama hecha, todo recogido, organizado y el polvo limpio, así que solamente me quedaría lo mismo, pasar la aspiradora, que esto es una maravilla, no pesa nada, me la llevo para arriba, me la llevo para abajo, la voy moviendo por todos sitios. Bueno, tengo pendiente poner en la planta de arriba el robot aspirador que os enseñé, que trae el cubo este de vaciado, que se vacía en el mismo cubo, pues tengo pendiente ponerlo, pero yo que no entiendo mucho de esto, no sé si lleva sensor, que yo creo que no, y tengo la escalera, entonces no me fío de que se me vaya por las escaleras para abajo, no sé si tendré que ponerle algo, me han dicho que venden como unas pegatinas magnéticas que tú las pones y eso no es rugoso ni nada, o sea, tú no te vas a tropezar con eso, pero el robot al acercarse a eso detecta que hay una barrera ahí, que está como limitando, que no pase por ahí y se da la vuelta, pero ya os digo, ahora mismo no tengo nada, no sé qué voy a poner y lo tengo todavía en la caja conforme lo traje del pueblo, que fue donde lo probamos, todavía no lo he puesto, pero la verdad es que me vendría bastante bien. Bueno, por aquí os enseño, no sé si se ha pasado un minuto o dos más de la hora, pero bueno, una hora prácticamente y mirad cómo se ha quedado la casa en una hora, súper recogido todo, sí que es verdad que no está brillante ni uno a los de como cuando friegas o cuando limpias con productos, pero está todo organizado, cada cosa en su sitio, esas cajas las tenéis para tirar, así que con ellas no contéis, que después desaparecieron de ahí, pues eso, todo organizado, todo en su sitio, todo recogido y por lo menos sabes que está la casa recogida, que te puedes poner a hacer la comida tranquilamente, que si te ha quedado un ratito puedes emplearlo en otra cosa, o simplemente sentarte en el sofá y ver una serie o ver lo que quieras y relajarte un poco, que la casa está para disfrutarla, no está para estar todo el día esclavo de ella, así que bueno, yo creo que dedicarle una hora al día a la casa está bien y luego ya si el fin de semana quieres hacerlo con más en profundidad, pues lo hace y ya está. Que espero que os haya gustado mucho este vídeo y que si es así me dejéis un like y un comentario y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!